Hola amigos, muy buenos días. Nuevamente aquí tu amigo Super Jaim. Y miren, el día de hoy les voy a enseñar cómo poder modificar tus datos. De repente tienes algún dato erróneo en tu domicilio, en tu DNI, en RENIEG, y quizás sea por eso que no hayas podido recibir ninguno de los bonos. Y también hablando ahora último del bono familiar universal. Lo que queremos es entrar aquí a la plataforma de RENIEG, que la encontramos como www.renieg.gov.pe donde nosotros vamos a poder modificar nuestros datos, ¿no? De cierta forma, aquí en la parte donde dice trámites, y aquí en la parte izquierda, tenemos todas las opciones, ¿no? Como rectificación de datos con emisión de DNI, rectificación de datos sin emisión de DNI, para que nosotros podamos rectificar nuestros datos. De repente tenemos algún dato erróneo dentro de la plataforma, donde quizás sea por eso que no hayamos recibido el bono familiar universal, ¿no? Entonces, aquí en la rectificación nosotros podemos cambiar todo tipo de información de nuestro DNI, quizás también ver el registro de nuestros hijos, de nuestra familia. Igualmente, si uno quiere asesoría por llamada, que de repente sea mucho más fácil para muchas personas, aquí abajo les voy a dejar los números de RENIEG, donde ustedes podrán llamar y podrán ver y consultar, ¿no? O tratar de cambiar algún dato erróneo, tal vez de su DNI, y van a poder quizás acceder al bono familiar universal. Ya lo saben, aquí en la plataforma de RENIEG, en la parte de trámites y rectificación de datos con o sin emisión de DNI.